Hola, bienvenidos, bienvenidas a Hecho en América. Soy Laura Carlson. Hoy nos toca hablar de Honduras. Honduras enfrenta una crisis política profunda. Después de la reelección ilegítima de Juan Orlando Hernández, el pueblo salió a las calles a exigir su renuncia. Cuando el presidente decretó una serie de medidas para privatizar los servicios públicos, esto fue la gota que derramó el vaso. Miles de hondureñas y hondureños se han manifestado en contra del plan neoliberal. La demanda fuera Hecho ya se ha vuelto una parte cotidiana de la conversación de la gente. La oposición se ha articulado en la plataforma por la defensa de la salud y la educación. Por si fuera poco, avanza el juicio en Nueva York contra Tony Hernández, hermano del presidente Juan Orlando, acusado de narcotráfico, portación de armas y de falsear información a las autoridades estadounidenses. En sus argumentos finales, la Fiscalía del Estado dijo que las ganancias de la red de narcotráfico fueron a corromper las instituciones del Estado y financiar la campaña política de su hermano, el actual presidente. La información que se ha revelado en el juicio sobre el funcionamiento de lo que muchos llaman narcoestado en Honduras ha fortalecido la resistencia, uniendo la oposición política y diversos sectores sociales y laborales en manifestaciones a nivel nacional. En este contexto, las ofertas de ayuda exterior del presidente estadounidense Donald Trump, así como del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, no son vistos con buenos ojos por la oposición. Tuve la oportunidad de hablar con el expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, sobre esta etapa en las oficinas de su partido libre en Tegucigalpa. Secuestrado por militares en el golpe de estado hace 10 años, el expresidente habla de la descomposición del país desde entonces, la corrupción como síntoma del modelo neoliberal, la intervención constante del gobierno de los Estados Unidos, la violencia y la migración, y también de la necesidad de un nuevo pacto social. Aquí la entrevista. Para hablar sobre la crisis actual en Honduras, estamos aquí en las oficinas del Partido Libre con el expresidente y dirigente del Libre, Manuel Zelaya. Muchísimas gracias por recibirnos, señor presidente. Hay poca cobertura a nivel internacional de lo que está pasando ahora en Honduras con estas movilizaciones. Ya llevan meses. ¿Cuál es su balance de esta etapa de lucha aquí en Honduras? ¿Y qué posibilidades ve usted de hacer un cambio verdadero? Bueno, hay que ver de dónde venimos, qué es lo que estamos sufriendo y cuáles son las demandas y las expectativas a corto, mediano y largo plazo. Yo considero que aquí hubo la ruptura del orden democrático hace diez años. Se rompió la Constitución de la República. Y en vez de restaurar el pacto social, en vez de buscar los puntos de coincidencia entre los sectores en pugna, nos ha impuesto una idea única y una forma única, tiránica, dictatorial, de administrar violentamente el país. Esto ha creado más migrantes, más pobreza, mayor corrupción, mayor saqueo, incremento del narcotráfico porque simplemente hay un dicho popular que dice, río revuelto, ganancia de pescadores. Y estamos frente a una realidad. El sistema económico global, de las transnacionales, lo que nos genera es privatizaciones, imposiciones del Fondo Monetario y más pobreza. No hay oportunidades para el pueblo, la gente en sí huye, no es que emigra, huye de la falta de oportunidades y de la miseria en que vive en nuestros países. Entonces, si eso te refieres, podría ampliarte un poco más. El sistema de producción está caído, el sistema económico no funciona, no da respuesta. Hay falta de confianza y pérdida total de la credibilidad en el sistema de derecho. Y los problemas sociales hoy son más grandes que en cualquier momento de la historia. Esta es una situación que viene deteriorándose desde el golpe de Estado, la falta de institucionalidad y de Estado de Derecho en el país. ¿Por qué en este momento, con este tema de la privatización de la salud y también de la educación, por qué se detonó la crisis ahora? Bueno, la crisis ha ido a un momento. Ahora, inclusive, los últimos detonantes son el hecho de que un fiscal de los Estados Unidos, apellido Burma, ha denunciado que aquí funciona una red de corrupción en narcotráfico que se dirige desde el Estado mismo. Eso crea una mayor destrucción de todo tipo de confianza en que pueden haber soluciones dentro de un Estado que ya no responde ante los intereses populares, sino a los intereses de élites, de grupos organizados criminales, de grupos organizados criminales y a los intereses particulares. Este país está totalmente privatizado. Están privatizadas las carreteras, los puertos, los aeropuertos. El incremento de privatizaciones está absolutamente en toda la economía. Está privatizado el dinero, los bancos, el sistema financiero, el capital, los intereses, podría llamarlo esenciales del pueblo, como es el sistema democrático, está privatizado porque no existe. Aquí no hay democracia, hay golpes de Estado, hay fraudes electorales. Entonces, se han robado y han capturado un derecho del pueblo a la soberanía popular. Ahora lo tiene una pequeña oligarquía, incluyendo transnacionales norteamericanas y europeas que manejan con sus, como títeres, con sus diferentes lazos, manejan a políticos que se prestan a estos altísimos niveles de degradación del Estado hondureño. Entonces, hay un incremento de la crisis en todos los campos. Necesitamos volver a la democracia. Este nivel de privatización que no solo pasa en Honduras, ¿cómo ha impactado a la vida cotidiana para llegar a este nivel, a tal grado de hartazgo de salir a las calles frente a la represión? Bueno, es que el problema no es en sí la iniciativa privada. Yo considero que la iniciativa privada, o sea, la creatividad, la fuerza productiva del sector privado, como dice Carlos Mars, la revolución burguesa, es la revolución más grande que haya tenido conocimiento la humanidad. El problema es cuando se le deja al interés particular, al interés suyo, como un inversionista que lo que anda buscando es hacer dinero, cuando se le deja la dirección del Estado o la dirección de la economía del mundo. La dirección. Si usted deposita en Wall Street, el mundo, el planeta, la tierra, los negocios, todas las actividades, y se olvida de la democracia, y se olvida de los derechos de los contrarios, se olvida de los que podemos tener voz si se nos niega. Entonces, ¿qué forma? Gobiernos totalitarios, sistemas excluyentes y inmensos niveles de explotación que deterioran el ambiente y deterioran a la misma humanidad. Entonces, el problema es de raíz. El problema es de esencia, la globalización de la economía dirigida a través de un sistema hegemónico que produce altísimos niveles de dependencia en nuestra sociedad, que cada vez nos hace más sujetos a los vaivenes, simplemente de los círculos de especulación del capital, tiene de rodillas a pequeños pueblos como nuestro, Centroamérica, a pequeñas economías como la de Honduras, que hoy está totalmente destruida. Y si a eso le suman, que nos imponen una dictadura, nos imponen fraudes y nos dan golpes de Estado, entonces tenés una sociedad en permanente, decrépita, en permanente deterioro. Ahora en las calles, bueno, desde la reelección incluso, la demanda es fuera jo. ¿Esto resuelve la situación? ¿Cómo se enfrenta un monstruo como nos ha descrito? Bueno, yo creo que la evolución humana ha tenido diferentes etapas y estamos en una de las etapas superiores. Los principales pensadores, los principales analistas de la historia en los últimos 200 años han dicho que si continúa la evolución desenfrenada del capital, de los intereses del dinero manejado a través de grandes potencias como Estados Unidos o Europa. Si continúa eso, el efecto, ya lo dice Piquete, el francés, ya lo dice Marx, el alemán, ya lo dicen todos los analistas, será de mayor desigualdad, mayor pobreza, mayor niveles de corrupción, porque la corrupción es un subproducto del sistema económico. A mayor capitalismo, mayor corrupción, porque la corrupción es la sangre del capitalismo. Si usted quiere eliminar la corrupción, elimina el capitalismo. Y no estoy diciendo yo que es que en los otros sistemas no hay corrupción. Lo que le estoy diciendo es que aquí capturan mil corruptos y los otros mil honestos que vienen a los tres meses son más corruptos que los que se fueron. Entonces el problema está en las raíces y en las bases de la correlación de fuerzas de la democracia que se ha perdido por las imposiciones, por el uso de las fuerzas y el uso militar. Y además la solución está en la transparencia que sólo se puede lograr a través del proceso de participación de la soberanía popular. Entre más gente participa, entre más pueblo tiene capacidad de heredar sus facultades, sus derechos a las nuevas generaciones, luchando específicamente porque de él emanen los poderes y emanen la transparencia que es el pueblo. En esa medida nosotros podemos enfrentar este problema. Pero si usted me dice que es la élite, que es la élite intelectual o inteligente o empresarial o económica o política o siquiera religiosa, las que va a resolver el problema de la sociedad, le digo que no. La única manera son los procesos de cambio que se generan de la masa porque esos son obligatoriamente transparentes. Siempre se nos ha querido aplastar, ni siquiera darnos opinión en este sistema. Entonces nosotros somos demócratas, nosotros queremos participar y hacerlo pacíficamente. No usamos armas. Si usamos protesta, si hacemos actos de insurrección pacífica, no violenta, activa. Si lo hacemos, porque tenemos que defenderlo. Pero es de la salida. Democracia. Es la salida. Desde el golpe de Estado o incluso antes, el pequeño país de Honduras ha enfrentado y resistido contra algunas de las formas más extremas del capitalismo. Autártica, le diría yo. Autártica. Se creen autónoma. Se creen dominante. Ideas hegemónicas. Ideas dominantes. O sea, si tú aquí te opones al sistema, entonces dice que estás trayendo ideologías extrañas. Porque quieren que solo haya un sistema. O sea, niegan la historia. Si la historia solo se desarrolla con el proceso dialéctico, con el proceso de que cada quien tiene una opinión y puede ser diferente. Y entre tu opinión diferente y la mía, encontramos el camino de la verdad y el camino de la libertad y el camino de la justicia. Honduras es el país más pobre de América Latina. Imagínate. Óyeme, a tres horas de la Florida. A tres horas de Houston. A tres horas de Nuevo Orleans. A una hora y quince minutos de México. Una potencia como México. Y no poder desarrollarnos. Solo la incapacidad de quienes no gobiernan. Que doblan la espina dorsal por los intereses particulares frente a intereses extranjeros y de potencias extranjeros. Vamos a platicar sobre esto. Sobre lo que usted ha dicho varias veces. La injerencia de la embajada del gobierno de los Estados Unidos en esta historia. Ellos tienen injerencia porque aquí agachan la cabeza. Si no, no tuvieran injerencia. Tú me decías la injerencia norteamericana. Mira, yo ya fui presidente. A mí el embajador de Estados Unidos me trajo una lista. Aquí se ponen trece ministros. Diez y tres. Trece. Me trajo nueve. Digo, presidente. Aquí le recomiendo nueve ministros. A mí me dejaba, fíjate bien qué es lo que me dejaba a mí. Cultura, deporte, música, arte. Claro, él ponía seguridad, economía. Todos los puntos básicos. Aquí la embajada es la que recomienda. ¿Y qué recomienda? A gente de ellos. A gente que está comprometido con ellos. Y detrás de la recomendación está la amenaza. Porque tiene... Bueno, Estados Unidos tiene una manera muy elevada de hablar públicamente. Por abajo actúan de la manera más despótica, despótica que te puedas imaginar. Pero públicamente es un lenguaje muy elevado. En ese sentido, el embajador me dijo, presidente, quisiera que cuando llegara a su casa, usted mirara este sobre. Ahí le doy una recomendación. El paper, como le dicen, el papel, no tiene el empreste del embajado. No, solo nombre. Y el par de cada secretaría decía, secretaría de Estado en el despacho de defensa. Entonces me daba uno, dos, tres nombres. O sea, que yo escogiera en tres nombres. Demócrata, muy amplio. Me permitía escoger en tres. De gente que ellos la tienen reclutada en la embajada. Entonces, yo no atendí. No me volvió a decir. Una vez me preguntó. Presidente, ¿hay algún comentario sobre la nota que le di? No hay ningún comentario embajador. Nunca más me volvió a recordar. Porque yo entiendo que la tradición, antes de que llegara tu servidor, es que la embajada le da el visto bueno a los ministros, a los secretarios de Estado. Que tú nombras. Cuando yo me acerqué a Hugo Chávez, comandante de la revolución bolivariana, por una unidad latinoamericana para traer petróleo, para traer beneficios que podíamos conseguir con el presidente Lula de Brasil, por ejemplo. Que Lula nos aprobó 500 millones de dólares. Oigan, en el primer año, cuando Estados Unidos nos da 30 al año, 30 millones contra 500 Lula a través del Banco de Desarrollo de Brasil para hacer proyectos. Y no pudimos hacer uno solo porque vino un golpe de Estado. Del dinero de Hugo Chávez Frías de Venezuela, no pudimos gastar un solo dólar porque vino el golpe de Estado. Entonces, claro, la embajada ejerce una influencia devastadora. Manejan los medios de comunicación, manejan los círculos de poder. Parte de las iglesias se rinden ante su influencia y ante su poder. Los políticos les piden permiso para actuar. Defensa, seguridad, la maneja el Comando Sur. La economía la maneja el Fondo Monetario Internacional. La economía la manejan también los otros que operan como quintas columnas, que son empresarios que están asociados con otras nacionales. Entonces, ¿qué es lo que maneja el presidente? El bono 10.000 para darle a algunos sectores empobrecidos. Y hay todo. Seguridad, economía, producción. Y ahora manejan la justicia también. Porque ahora la OEA, que tiene un departamento, que identifica, dice, captúrame ese corrupto y este no. Captúrame aquel y este no. Entonces, claro, tú ves, entonces, ¿qué tienen que hacer estos países? La OEA por medio de la... De la MASI. De la MASI. La justicia selectiva. Es selectiva. Entonces, ¿a qué me refiero? Y le voy a decir algo más, porque tampoco soy, voy a ser injusto ni ingenuo. En materia de justicia, lo que ha hecho la MASI es lo único que se ha hecho en un siglo. También tengo que decirlo. Tengo que decirlo. Aunque sea una justicia selectiva, es lo poco, lo único, lo pequeñito que se ha hecho en un siglo. Imagínate qué situación la de un país que tiene que recurrir a fuerzas externas para que hagan la justicia, para que manejen la economía, para que manejen la defensa y para que manejen la política. ¿Y qué va a pasar con la MASI? ¿Por qué actualmente está dividida? La posición de nuestro partido es que se le dé otro periodo más. Pero te pongo la situación del país. Porque si dice la Constitución, que somos independientes, que somos soberanos, que este es un país que se ha creado como un Estado-Nación, y al final cuando tú llegas, a mí me tocó llegar a la presidencia, lo que descubrí es que no somos ni colonia, sino que somos una sociedad sometida a través de la dependencia y a través de un sistema económico que cada vez nos empobrece más y que cada vez nos hace más, pues diría con una palabra muy fuerte, más indignos, más miserables, más lacayos, más serviles, porque eso es lo que pasa. Primero partamos del sistema democrático, logremos independencia, logremos autosuficiencia. Mire, este país lo que ocupa es producir. Producir, simplemente. Si producimos va a haber generación de riqueza que se puede distribuir equitativamente. Si producimos va a haber empleo. Si producimos se puede generar autosuficiencia alimentaria, autosuficiencia, pero aquí todos son importaciones. Este año tenemos sequías, entonces vienen los granos de Estados Unidos. Y Estados Unidos no puede alimentar al mundo, entonces hay hambre y hay miseria en el país. Entonces necesitamos, yo creo que el concepto de Estado-Nación, que nació en la Revolución Francesa, aunque la misma democracia no ha dado los resultados, debemos de pasar a Estados superiores, a una escala superior, tanto en el proceso de consolidación de la Nación, como en lograr el pacto social para que sean los equilibrios los que determinen cómo comportarse. Voy a hacer un paso atrás porque no puedo dejar de pasar la oportunidad de preguntarle después de ese retrato privilegiado que nos ha dado del poder tras las bambalinas en un país como Honduras. ¿Usted ve el golpe como un castigo por el intento de romper ese molde? Más que un castigo, porque sí, fui expulsado, fui secuestrado, fui humillado, fui golpeado duramente, tuve que salir del país expulsado dos años. Hay, claro que hay un efecto muy duro, es trágico, pues hay muertos, hay asesinados, hay personas que mueren en la calle, un golpe es una tragedia, pero ese no es el objetivo del golpe. El que va a cometer un crimen tiene un beneficio, ese es el objetivo. ¿Quién le voy a dar una máxima del derecho penal? Del derecho penal. Aquel que se beneficia del crimen es el principal sospechoso. ¿Y quién se benefició del crimen del golpe? Las grandes transnacionales porque sacaron el petróleo de Venezuela, quedaron ellos con sus monopolios. Los grandes bancos porque sacaron el dinero del ALBA, el dinero de Lula que venía de Brasil porque quedaron ellos con sus oligopolios. ¿Quiénes se benefician? Los Estados Unidos que pudo entonces afincar sus intereses sobre Honduras porque un país dividido, un país que destruyó su clase política y convirtió su clase política en una mafia política que da golpes y que da fraude, entonces Estados Unidos entró con mayor ascendencia. Hoy, los Estados Unidos aquí controlan el 90% del país. ¿En qué sentido controla el 90%? La economía a través del Fondo Monetario Internacional. Las recetas del Fondo Monetario favorecen a las grandes transnacionales, favorecen a las empresas asociadas con esas grandes transnacionales y todos sus colaterales. Cuando ellos devalúan la moneda, por ejemplo, una de mis grandes diferencias con los Estados Unidos y con el Fondo Monetario fue la devaluación de la moneda. Yo le dije yo no voy a devaluar la moneda porque no hay condiciones para devaluar la moneda. Sin embargo, la devaluación para favorecer las transnacionales era un mandato del Fondo Monetario. Las privatizaciones, la reducción de la masa salarial, por ejemplo. Hay que reducir la masa salarial para que sobren recursos para la inversión, por ejemplo. ¿Y qué es reducir la masa salarial? Bajar los salarios de los trabajadores y como no le puede bajar el salario, entonces devalúa la moneda que bajar el salario. Yo tuve grandes enfrentamientos por eso. Entonces me parece que esa forma de actuar, de manejar la economía, la seguridad, manejar el sistema político, grandes ONGs que manejan las iglesias, no todas porque hay curas honradas de pastores honrados, grandes intereses de ONGs norteamericanas que se vuelven aquí internamente como defensoras de la libertad y de los derechos humanos, pero lo único que están es legitimando al Estado represivo y el Estado dictatorial y el Estado oligárquico. Aquí todo el mundo habla de corrupción, por ejemplo. Te pongo un ejemplo. Todo el mundo, 24 horas los medios hablan de corrupción, pero no hablan de quién la genera. Dicen, los políticos generan la corrupción. Sin nombre. No, está bien, está bien, o sea, los políticos y quien sea, pero los empresarios y los organismos internacionales calificados, como aquí hicieron el Trans450, un proyecto que no tiene pies ni cabeza porque dejaron a la mitad del proyecto. No se puede iniciar un proyecto si usted no tiene todo el financiamiento y un organismo internacional como el BID Apoyo iniciar un proyecto sin que te hubiera garantizado el financiamiento. Esa es corrupción, no hay otra forma de verlo. Devaluar la moneda de un país es cuando no existen las condiciones para la devaluación. Es corrupción. Privatizar la educación, la salud para excluir a los pobres es corrupción. Un modelo que el dinero está en manos del sector privado y que el pueblo no tiene acceso al dinero, no tiene acceso al crédito, no tiene acceso a mejorar sus condiciones y su capacidad productiva es corrupción. Entonces, creo que lo que tú me preguntas, la influencia que tienen los grandes bancos, las grandes transnacionales a través del gobierno de Estados Unidos y de Europa en nuestros países nos empobrece. Mientras Europa y mientras Estados Unidos no rectifique su forma de ver los países pobres de América Latina nos sigue destruyendo y cuando llega alguien que se les pone enfrente para buscar salidas porque yo soy un demócrata y pacífico y se les dice mire, esta es una mejor opción para nosotros, entonces te sacan o te liquidan como Allende o te expulsan o te dan un golpe de Estado o te hacen un fraude electoral. Entonces, yo creo que yo no le voy a echar la culpa a los extranjeros, fíjate bien lo que te voy a decir. Un extranjero nunca puede ser el culpable de lo que pasa aquí. Aquí lo que pasa es que doblan la espina dorsal y les lustran los zapatos, les lustran las botas a los cuerpos militares de los Estados Unidos y de Europa o les soban la leva a los banqueros de Wall Street o a los jerarcas del tripart de los halcones de Washington. Entonces, no puede ser eso, no puede ser. Mientras nosotros no resolvamos ese problema de la dependencia, nosotros no podemos salir adelante, seguirán los migrantes, seguirá la pobreza, seguirá la violencia. Si Honduras ha sido el ejemplo trágico de la intervención y de estas formas de capitalismo y dominación, ¿cuáles son las formas que se están ensayando ahora de resistencia? ¿Qué podemos aprender del proceso de lucha y qué hace falta? Yo no creo en las recetas. Yo creo que la verdad se construye. Como te decía hace poco, ahí fuera de cámara, no existe la verdad sin escuchar la opinión del contrario. Aquí cuando se te quiere imponer una verdad desde Washington, desde Wall Street, bueno, o desde Londres o donde sea en las capitales del mundo, entonces se olvida que la única forma de construir civilización es conocer las diferentes actores que hay en un cierto modelo y en una cierta sociedad para encontrar los puntos en que coincidencia y que hay coincidencia y los otros en los que no hay para discutirlo. la verdad solo existe relativamente y temporalmente cuando podés encontrar esos puntos de coincidencia. ¿A qué es lo que me refiero en este sentido? nosotros no consideramos un partido de izquierda y estamos en un proceso de construcción de lo que es lo más elevado del ser humano que es la concepción social. Tú le puedes poner el logismo socialismo socialismo democrático ese es nuestro posicionamiento pero este socialismo democrático que nosotros pregonamos es un proceso de construcción no decimos este es el mandato y esto es lo que hay que hacer no, eso lo dice la derecha eso lo dice el fascismo eso lo dice las formas que nos imponen y nos quieren doblegar a través de un capitalismo global que lo único que está es destruyendo el planeta y la humanidad no, nosotros somos en ese eminentemente prácticos la tesis ahí vamos la práctica si hay crítica hay que escucharla y de esa crítica frente a la tesis que está planteada viene la negación y de la negación viene la siguiente propuesta esa es la forma en que trabaja una sociedad para eso hay que tener democracia para eso hay que tener y aclaro también la democracia no es solamente ir a votar por una foto de un señor que ponen ahí o de una señora eso no es democracia de un ejercicio electoral la democracia es la consulta permanente al pueblo a mi me sacaron porque supuestamente estaba haciendo una consulta que era totalmente legal la democracia es la participación de la grande mayoría eso es lo que hace transparente eso es lo único que puede combatir la corrupción en forma permanente no es un juez que mete a la cárcel a un corrupto y de ahí el político nombre a un honesto y a los tres meses es corrupto no es eso hay que darle participación a la democracia en forma directa y en forma certera ese es el camino no hay otro camino para el siglo XXI ¿y cómo ve esta etapa con la plataforma en defensa de la salud y la educación? bien nosotros los apoyamos totalmente porque las causas del partido libre que nosotros estamos impulsando desde el golpe a la fecha son sociales no hay nada más social que la política la política es el verdadero símbolo de lo social porque además el reconocimiento que tiene el concepto del Estado sobre la política es para dirigir el Estado y sin dirigir el Estado no hay transformación la transformación tiene que venir para Honduras y tiene que venir en forma concertada nosotros estamos trabajando por la unidad de la oposición sin pedir nada a cambio absolutamente nada más que el proyecto de transformación para eso existe lo que tú me dijiste el fuera dictadura fuera Juan Orlando para poder construir democracia en vista de que para él es un antónimo no acepta que exista la oposición y que exista la democracia y para finalizar porque no quiero tomar demasiado tiempo la cuestión de la migración en México en los Estados Unidos se está viendo mucha gente desgraciadamente este aumento en la migración del pueblo hondureño como un problema como una con mucha criminalización de las personas migrantes de qué manera ha contribuido la crisis para el aumento de la migración y cuál es la solución mire Rousseau un escritor y pensador francés decía el hombre nace libre y vive entre cadenas o sea los seres humanos con tal tenemos uso de razón sabemos que debemos de luchar por la libertad y la libertad es un concepto muy genérico pero a qué te lleva la libertad a buscar el sentido de la vida que es la felicidad el hombre nace para morir ¿verdad? el ser humano ya sabe y los que conceptualizan ese final obligatorio te valoran la vida y la valoración de la vida consiste precisamente en conocer cuáles son las formas en que tú puedes desarrollar tus capacidades tus habilidades no vas a poner a un poeta a picar piedra el poeta es para crear el pensamiento no vas a poner a un músico que alienta una cuerda musical no lo vas a poner a dirigir a dirigir un trabajo físico extenuante no, yo creo que cada ser humano tiene sus propias capacidades y solo desarrolla él su capacidad de ser libre y de ser feliz si logra trabajar en lo que quiere trabajar no en lo que quiere la maquila no en lo que quiere la empresa productiva es en lo que tiene habilidades y eso te hace ser feliz entonces si la vida tú tú la llevas a eso entonces puedes evitar la migración ¿por qué? porque el ser humano está haciendo lo que le gusta está haciendo lo que quiere es feliz y además se alimenta tiene sentimientos tiene emociones puede tener una familia sabe que tiene que morir pero va a cumplir una función en la vida una función en su patria una función en su comunidad además va a aportar si es un científico imagínate un científico ¿cómo vas a poner tú a un científico simplemente a empujar una carreta? no nació parece sin embargo el que empuja la carreta puede ser feliz el que empuja la carreta puede ser un hombre que sueña que es un soñador y que es un artista que es un alguien que crea cultura rural nadie vale menos que nadie todos valemos los mismos ante los ojos de Dios y de la naturaleza pero todos somos diferentes todos somos diferentes entonces ¿en qué consiste generar un proceso en que la sociedad pueda encontrarse a sí misma? en el respeto a la correlación de fuerzas porque si tú tienes una fuerza extrema me aplastas pero si tú tienes una fuerza y yo otra entonces puedo dialogar eso esa es la democracia es el principio del balance y los pesos y contrapesos de la democracia si eso se diera en nuestra sociedad entonces no habría migración porque la gente ¿por qué se va a ir si aquí está feliz? sería la migración sería mínima porque la gente tiene derecho a migrar si hubieran esas posibilidades entonces que tú me dices educación salud la educación para un pueblo debe ser gratis la salud para un pueblo debe ser gratis nadie debe morir por una enfermedad curable nadie debe morir porque le toca y está pasando mucho ahora aquí aquí hay demasiada miseria demasiada pobreza y la solución no es hacer todo dinero la democracia no es un negocio señores la democracia es un sentido de dignidad correspondiente al género humano la libertad es un derecho la libertad no es un negocio tampoco ¿me entiendes? entonces yo creo que ahí es donde están los puntos de divergencia pero deben de aceptar nuestros puntos de divergencia y escucharnos y ponernos de acuerdo y saber respetarnos y encontrar los puntos de coincidencia sino que simplemente nos aplastan hasta ahora el régimen represivo está diciendo que busquemos un acuerdo electoral después de 10 años de sufrimiento después de 10 años de mártires y muertos hasta ahora dice busquemos un acuerdo con libre hasta ahora fíjense 10 años hemos tenido que pasar para estar buscando acuerdos por lo menos en el sector electoral base de la democracia reformas electorales estamos trabajando desde afuera están diciendo que la solución es el enviar fondos ayuda extranjera Estados Unidos tiene bueno a veces dice que sí a veces no un barril sin fondo mira esa es la pregunta si esto realmente podría ser efectivo eso no resuelve el problema no resuelve el problema mira este país tiene la suficiente capacidad de generar riqueza de generar producción de tener áreas en que puede ser autosuficiente en energía en alimento podríamos ser en esas áreas totalmente solventes sin embargo nos han invadido las necesidades de otras sociedades que no son las que corresponden a nuestros niveles de desarrollo por ejemplo que que se puede lograr en esta en esta época con los créditos con los préstamos que es lo que tú me relacionas con el dinero que te dé Europa con el dinero que te dé el Banco Mundial el BID te dan préstamos esos préstamos antes en la década de los 90 cuando empezaron las reformas estructurales de la economía en América Latina cuando cayó la cortina de hierro en el 89 y que empezó la idea hegemónica del capitalismo a gobernar el planeta tierra cuando cae el socialismo empieza la idea hegemónica del capitalismo a gobernar entonces empezaron por lo menos poniendo un rostro humano decía vienen reformas estructurales de la economía vamos a poner impuestos vamos a subirle el impuesto a las ventas para que los pobres también pagan impuestos porque antes supuestamente pagaba impuestos el que tenía un sobrante pero ahora paga impuestos al que se está muriendo el hambre se está muriendo el hambre está pagando impuestos porque es el impuesto que le llaman el IVA el impuesto a la actividad económica el impuesto a la venta el impuesto a lo que tú haces tú solo te mueves y tienes que pagar impuestos esa es una visión equivocada del sistema tributario pero en ese momento en los 90 se empezó a hablar de organismos de compensación compensación social y se crearon varios organismos entonces venía un crédito del Banco Mundial del BID de la Unión Europea venía un crédito atado tiene que hacer tantas escuelas tiene que hacer tantos centros de salud tiene que darle tantos beneficios para que los pobres se incorporen y puedan participar en el desarrollo económico de las grandes capitales de la sociedad en el 90 fíjate bien estamos en el 2019 al 2020 que ha pasado en 30 años ¿sabes para quién vienen los créditos ahora del Banco Mundial y del BID para los ricos ahora vienen créditos para la empresa privada créditos para que hagan grandes grandes pues proyectos por ejemplo de extracción de puertos de carretera oye se olvidaron de los pobres esos organismos ¿cuál es la principal cuál es el principal objetivo del Banco Mundial? léelo así como el de el de Naciones Unidas es crear la paz nunca lo hacen por lo menos la asamblea habla de la paz pero el consejo de seguridad habla de la guerra todo el día así el Banco Mundial es un banco para combatir la pobreza y aquí aquí ha crecido la cantidad de pobres y ha crecido la pobreza entre los pobres hoy los pobres son más miserables una sociedad que el 47% de su pueblo vive en estado de miseria con menos de un dólar al día o menos de dos dólares al día es una sociedad vergüenza para el mundo y vergüenza para el Banco Mundial que ha invertido aquí millones de millones de millones mira en mi administración que me honré en presidir el gobierno liberal del poder ciudadano me tocó negociar el último tramo de la deuda externa que tú me estás hablando de lo que da Estados Unidos Estados Unidos no nos debe dar nada absolutamente nosotros tenemos capacidad de salir adelante porque si cada crédito que nos da viene atado con la devaluación de la moneda con las privatizaciones de los sectores salud mejor no nos den nada mejor déjenos salir adelante a nosotros qué pasó con esta condonación de la deuda que para Honduras miren esa condonación de la deuda para Honduras para Bolivia para Nicaragua para Guyana y Honduras cinco países en esa condonación de la deuda trabajo Europa trabajó el Vaticano trabajó el Cardenal trabajó el gobierno de Carlos Flores el gobierno de Ricardo Maduro y el de tu servidor que me tocó negociar la deuda más grande que era con el PIB mil doscientos cincuenta millones de dólares la más grande tuve que recurrir a Bush tuve que recurrir a Lula tuve que recurrir a Chávez y logramos la negociación más grande de la historia de este país la negociación de la deuda externa con el PIB mil doscientos millones de dólares sabes cuánto era la deuda para que mires que el dinero no es el problema el dinero más bien crea el problema en nuestro país nosotros logramos reducir la deuda externa de Honduras al diecisiete por ciento del producto interno bruto hoy pasa del sesenta por ciento en diez años se ha quintuplicado cuando me sacan a mí estábamos entre mil millones y hoy estamos en doce mil trece mil que ni saben contarla porque ocultan datos entonces ¿qué es lo que quiere decir? si han oye si han derrochado si se han puesto al servicio de Honduras para en forma ineficiente en forma desproporcionada sin medir las consecuencias diez mil millones de dólares en diez años mil millones de dólares por año que son treinta que nos da Estados Unidos al año nada mil millones de dólares por año eso es lo que ha estado recibiendo Honduras en los últimos diez años del golpe a la fecha y dónde está ese dinero más pobreza más migración más corrupción más violencia más narcotráfico más crimen organizado entonces ¿qué es lo que quiere decir? que te pueden dar el doble veinte mil millones de dólares y va a ser peor la situación económica del país entonces el problema de estos países no está en recibir una limona y meter la mano para pedir caridad al mundo el problema es que no existe un pacto social entre los hondureños entre el capital y el trabajo entre los grupos de izquierda y los grupos de derecha entre los sectores conservadores fascistas muchos de ellos y los grupos sociales que están luchando por encontrar formas de sobrevivir en una sociedad que les niega absolutamente todo a sus hijos y que los jóvenes tienen que meterse en las maras y en las pandillas para poder sobrevivir en este mundo y ahí entonces en vez de poner reformatorios en vez de poner centros para desintoxicar los de la groga entonces crean escuadrones de la muerte con un plan Colombia que se aplique en Honduras y los asesinan los mandan a liquidar hacen limpieza social esa es el deterioro moral de esta sociedad que solo se puede yo insisto en la solución solo se puede lograr con un sistema democrático con un sistema en que las fuerzas de la correlación de fuerzas se sienten en la misma proporción para buscar soluciones no es que usted tenga todo el poder y me aplaste no es que tengamos condiciones iguales para sentarnos y buscar soluciones para el país ahí está el gran reto para la sociedad hondureña es el que nos trae estaba aquí una delegación de demócratas de los Estados Unidos que diría que pediría usted a la corrupción ellos vinieron a hablar lo que está de moda contra la corrupción aquí el problema es la corrupción no hablan del modelo no hablan del sistema no hablan del imperialismo no hablan del sometimiento del sistema económico no hablan de la desigualdad que produce el sistema capitalista sino que diría hay que meter presos a los corruptos está bien hay que meterlos a todos presos pero el día siguiente que ponen los honestos a los seis meses son más corruptos que los que se fueron entonces quiere decir que el sistema genera corrupción es estructural es estructural claro ¿qué puede hacer la comunidad internacional ahora para apoyar respetarnos ¿qué puede hacer